...declaró de que ya había 1.400 millones del PEP, y no es cierto, no hay que pedir la palabra de decir no es cierto. Estos son 1.100, de los cuales solamente 173 millones son del PEP, y autorizados y además licitados, todavía no iniciados. Y las otras obras, el restante, que son 50, 63 obras, no sabemos si se van a hacer o no. Pero cuando hay una inversión del Estado, cuando hay una planeación del Estado, cuando hay una justificación del Estado, cuando hay un proyecto de ejecución y cuando hay un proyecto socioeconómico por el Estado, hay una inversión. Esos 63 obras asignan a más de 800 millones de pesos. Pero dicen, es que son 1.400, sí, pero no de estos. Son 1.400 de pesos que no sabemos dónde están esos 1.400 millones. No sabemos si son del PEP, no sabemos dónde son, no sabemos dónde está la disponibilidad. Lo importante es destacar, es decir, con verdad, estas obras que hacen falta, autorizadas por Congreso Federal en diciembre pasado, es la fecha de septiembre, y no sabemos si va a haber estas obras o no, cuando los recursos se destinaron a Hacienda. Y no sabemos dónde están esas obras. O sea, el gobierno federal no ha entregado ese dinero, no lo tienen ustedes, nada más se está diciendo que ya se entregó, pero no hay recursos. No se justifica que estos del PEP, autorizados por Congreso Federal, no se justifica en ninguna parte. Esa información es de Hacienda. Solamente 15 se han licitado. Pero las otras obras, para completar 78, no sabemos cuál es el paradero de la misma. Hemos insistido, y es cierto, una cortesía con los secretarios, con el propio secretario de Comunicación de Transporte, una magnífica amabilidad. Vamos a insistir, hay una mesa ya de trabajo, para ver qué obras se pueden rescatar y qué obras se van a hacer. Lo que también es cierto, y anunció, y rescato, es que se van a destinar 160 millones para la rehabilitación del puente que se acuerde a su. Hay una disposición. Bueno, hay un encuentro porque el gobernador insistió, y porque además hay una magnífica relación entre el secretario y el propio gobernador, para que esas obras se den. Nada más queremos saber, ¿se van a llevar a cabo estas obras? ¿Qué tipo de obras son? Son caminos y carreteras. Les pongo un ejemplo. Es Tamaca, San Julián, son puentes. Si se llevan a cabo, no se llevan a cabo. Se tienen que llevar a cabo. ¿Quedan tres meses? ¿Se pueden realizar? Es que se tienen que licitar y se tienen que iniciar las obras. Si los gobiernos cambian, y obviamente después de que tome posesión el propio gobernador electo Javier Duarte, deben de continuar las obras. Deben de continuar las obras. Las obras no son un periodo determinado de gobierno. Son obras que deben de visitarse, que debieron haberse licitado en febrero. E insistimos, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y todavía no nos dicen si se llevan a llevar a cabo o no llevar a cabo las obras. Esa es la aclaración que hice. Y obviamente, les molesta, pero... ¿Qué argumento le dieron? ¿Qué argumento le dio? No, se quedaron calladas y dijeron, no, pues sabes qué, así no.